la civilización civilización por fin yo veo corre de por aquí no tenemos que te pasa que te pasa hambre no pasa nada no hemos merendado por eso pero como quieres comer en la tierra de nada no hay animales no veo nada hambre que me comería un saco de pienso mira podemos pedirle comida a la gente que es de la aldea es bueno decirle por favor pero es comida si si y si no nos los comemos a ellos no no pasa deja de que el canibalismo un lado mayor y somos precios de tomar brazos de gitan somos gente decente que se alimenta de la naturaleza de la aldea de la comida infinita es que no hay nada de comida todo esto es comida micrack es comida infinita es comida infinita está súper de mente no puede ser fuera dos bases la madera y se ve deliciosa en serio el demente soy yo que entrante raptor me estoy muriendo de hambre pero si estoy siendo sincero que puedes comer lo que sea creo que por aquí pasaron los gigantes se han dejado todo seco pero mira sobrevivido los bloques de trego no tiene razón que eso se ve delicioso no va hazme pan cociname te lo hago te lo hago atento pero como que es el pan eso no necesitas mira ahí está te has comido te has comido estaba bueno estaba buenísimo pruébalo verdad y lo puedes hacer con todo mike en esta aldea agarra madera y cómetela si quieres a ver que puedo comer que puedo comer la madera vale pero el césped no que no soy una vaca eh pero 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 no te lo comas así del suelo agarra la cola a manos y un poco más más humano no en blanco agarra la tengo más claro son gogas simplemente en esta aldea my crack te puedes comer lo que quieras todo y la piedra también es comible te puedes comer la piedra ah se me ha quedado el estómago estoy lentito claro es que la cosa es que claro hay comidas que te asientan bien y comidas que sin damas son como efectos mike te miraron como efectos de pociones entonces hay bloques como por ejemplo el iron que te da más corazones quiero comerme un diamante si queremos agarrar y comernos uno diamante vamos a necesitar primero agarrar este hacer unos picos y cosas así por decirlo así que hazte armas my crack hazte armas nos tenemos que hacer pico de hierro para picar el diamante es verdad si no claro no lo podemos comer luego no lo podemos comer obviamente y lo que quieres es comerte el diamante y decir yo hago la mesa yo hago la mesa que crees que sabe el diamante dime toma la mesa te has comido la mesa no puedo evitarla te has comido la mesa de crafteo si no ya me imagino ya contaba con ello quiero si 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 uno de hierro me da un corazón un pico de hierro me tiene que dar tres corazones mira atento atento mira boom un spa menos tienes palos si tengo palos quieres palos no te comientes todos los poquis poquis no te comerte los poquis de comerte todo por así no hay gran dame palos que necesito hacer un pico pero ya te di uno no te jodes tienes que agarrar tu propia madera voy a hacerme yo el pico y voy a romper agarraré la madera aunque sea con los dientes lo vas a comer y lo vas a comer deja de agarrar con la madera que luego no vas a y ahora donde esta en mi estomago espera puedo escupirlo jajaja jajaja no eso es tan piquísimo yo también quiero a ver jajaja porque te come la espada merluzo espera entonces no necesito pico de piedra porque puedo recogerlo así no lo recojo y comiendo ostras tienes tu de la trompa llena de raza lo bueno es que por ejemplo mira me hago un pico de piedra y ya no esto no se vuelve a ser así no que se vuelve comida adentro ves pero me da hambre tengo hambre de escupir ah claro cada vez que escupes te da hambre así que no escupas trata de no escupir ay que me coma tenia comerme esta hierba de aqui me he comido el pico yo voy a comerme tambien la hierba un poquito de comida saludable un poquito de comida vegana creo que nos vendra super bien pero que estamos en inverno que dices de vegana no 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 vegana de 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 comida de plantas de arboles yo que se yo hago lo que me da la gana vegano ok ven por aqui si no me equivoco habia una mina aqui esta aqui tenemos eh uno de hierro agarra todo el hierro agarra no hay que estar cocinado para que quiero ver que haces si me lo como espera 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 tienes que cocinarlo tienes que cocinarlo es que es un momento epico ay me da me da resistencia 2 pegame pegame te pego te pego no tan fuerte idiota oye de donde tenias tanta comida eh 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 eso son mis provisiones y no querias compartir conmigo sabes cuanto sufrí de hambre sabes cuanto tenia que pasar caminando por todos lados por tu culpa imbecil solo comia cuando no mirabas un momentito tampoco te quejes y estabas quejandote de que tenias hambre y tenias comida para ti hombre llevabamos 5 minutos sin parar a comer jajaja ay ay mira lo que he encontrado que he encontrado que he encontrado que he encontrado he encontrado diamante uuuh buenisimo pero pero hagamos paso por paso las cosas a ver primero la mesa de crafteo hacemos la mesa de crafteo luego hacemos aqui lo que viene siendo esto y hacemos el iron cocinamos iron atento voy agarrar todo tambien todo el coalt creo que si agarras el el uuh oh mira atento my crack que pasa si comes carbón me da velocidad de picar y velocidad normal mira tengo velocidad uuuh y que pasa si lo como sin picarlo no se que te de prueba ah prueba que te da a ver uy me estoy comiendo la pico ah pues me da lo mismo jajaja ah vale pues perfecto con el hierro era distinto con el hierro te da otra cosa no mira y ahora pico muchisimo mas rapido vale voy a probar una esmeralda no te la comas asi imbecil no te la comas asi a ver me des para ver que hace no cometelas cometelas desde el de se sacandolas tienes que primero sacarlas asi que vale vale yo las saco las saco quieres probar ahora si la esmeralda ehhh ahora y antes ok vente para aca tambien voy a picar el oro y el hierro ahi te voy san pedro tu 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 que estas cocinando de hierro toma my crack prueba la esmeralda yo yo me das el honor de probar la esmeralda probemos el amigo tiempo que has tenido un hijo yo no me comi eso a ver yo oh tengo suerte tengo suerte tengo suerte suena perdona sobretuna ahhh para los los tradeos hace que nos den nos den los tradeos mas baratos que me da mira si me da esmeralda a cambio de pez ah no al revés pez a cambio de esmeralda si mira y ahora dime my crack tu a que crees que te sabe un diamante oh diamantito preparado para comertelo diamantito para el final no 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 primero el oro primero el oro tomates el postre hay que poner a cocinar el oro entonces espérate ahí esta cocina es el oro y toma aquí aquí te puedes comer este lairu cómete lairu a ver me va a dar un un corazón de vida bueno solo te da resistencia 2 a ver dale ahora ah entonces da lo mismo que si no cocinas claro me imagino me imagino y ahora el oro vamos a ver que nos da el oro que como el oro el oro me da absorción fuerza madre mía oye no me pegues no me obligues a tomarme el diamante no 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 raptor 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 donde estas hijo mio hijo hijo de la mano del bolso devuélveme mi diamante vale toma ten aquí te lo dejo ten para que te lo comas cómetelo hora del postre a la de 3 a la de 3 a la de 3 uuy no de acuerdo 3 no 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 oh que da absorción velocidad fuerza y fuerza y velocidad esto esta chetardo eh esta super chetardo bueno me llevo todo me voy a comer todos los diamantes voy a agarrar también el iron que necesitamos necesitamos bastante iron porque tenemos que hacer que pasa si comes oxidiana ah ok vamos avanzando mycrack necesitamos irnos hacia buscar lava y por suerte me pareció haber visto que de donde veníamos había lava así que vamonos hacia atrás vente mycrack donde andas me encanta la villa que todo se come aquí por aquí aquí la villa todo se come todo se puede vivir de aquí puedes alimentarte de lo que quieras sabes de 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 animales vivos bueno es normal pero no hay animales vivos ese es lo lo curioso no hay animales en esta zona creo que por aquí pasaron unos gigantes porque unos gigantes que tiene que ver los gigantes con 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 porque se lo han comido todo tú crees así de simple porque si en plan así nació todo claro vale ok acá hay lava vente por este lado y ti 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 aquí aquí me pareció haber visto lava cuando veníamos donde está la lava lava madre mía que orientación tiene raptor memoria fotográfica llámame memoria fotográfica lo curioso es que por aquí nunca pasamos como que tengo que pasar por aquí voy a picar la oxidiana a ver que nos da cuando la comamos que épico yo mientras me como la piedra al lado comerte las piedras al lado por favor toma mycrack te doy una oxidiana para que te la puedas tú también comer vale dame 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 una aquí tienes ahí la tengo la tienes ok preparado para comértela brindemos hay que brindar por qué brindamos por esparta por por el onsen por esparta o por el onsen por los baños termales por los baños termales 3 2 1 ahí va te cuesta masticar eh hoy todo ha si claro yo soy un perrito caliente Ok, también me puedo tomar el agua ¡Mira! A ver, ahí está ¿Qué ha caído? Nada Y me puedo comer el pico de diamante Y me puedo comer la chuleta ¡Eh! ¡Eso no te lo comas! Si tienes hambre, comételo De que tienes debajo del pie Bueno, también podría ser, me puedo comer lo que hay debajo del pie ¡Tiene razón! ¿Sabes que también podríamos comernos? ¿Sabes que podemos comernos lo que sea? No, ya no se me ocurre nada más Y tengo hambre, es la hora de la cena, casi Ven, ven, por favor, pon de aquí, entra Espérate, un poquito más hacia abajo Pica, ahí, perfecto Ok, lo único que queda vivo en esa zona Eres tú, bro ¡Eh! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Delicioso! ¿Y qué me da? Ah, no me da nada Bueno, voy a escupir los huesos del Minecraft Ahí está Y bueno, carnesita del Minecraft ¡Eh! 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 ¡Eh